¿Cuántas veces le ha pasado que necesita parquear su moto y aunque le permiten el ingreso a los parqueaderos, pues no encuentra un espacio disponible? Para evitar esto, cada vez más común entre los motociclistas, un grupo de investigadores del Pascual Bravo diseñó un contador que permite ver en la puerta del parqueadero cuántos espacios quedan disponibles. Innovadores en Hora 13 Noticias. Lo que en los centros comerciales funciona para carros, ahora permite saber cuántas celdas para motocicletas hay disponibles antes de ingresar al parqueadero. Creamos un sistema que lo que hace es identificar o mostrar los espacios disponibles dentro de la institución. Cada vez que ingresa una moto, descuenta un espacio y cada vez que sale una moto, vuelve y me lo suma. Cuando ya no hay espacios, se bloquea la entrada. Además, el objetivo es que el conductor pueda verificar qué tan lleno está el parqueadero antes de salir de su casa. Desde aplicación Android, llevar un registro del contador. Entonces, el estudiante por antelación sabe cuántos puestos disponibles hay y si puede venir a la institución o no puede venir. Aunque es un piloto para los estudiantes, ya se piensa en su utilidad en los centros comerciales y parqueaderos públicos, alternativas para el control de un parque de motocicletas que va en aumento.